Gracias, Galón. Porfidio Díaz. No se me ocurre. Además, yo estaba esperando en la iglesia para su boda. Así que tenemos que apurarnos, ¿eh? Ay, Ruth, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Pudiste haberme dejado morir ahí, pero me salvaste. Y eso nunca lo voy a olvidar. Te lo juro. Te debo la vida. ¿Qué tal es con mi hija, eh?